¿De veras? ¿De veras no lo sabías? Tu abuela estuvo en la cárcel 18 años. Ahí es donde conoció a Frida, Lorena, Lisset, Damonce. Ella era la encargada de la cocina. Todos la llamaban la superiora. a robar a mi casa. ¿Qué? Ay, no me digas. Sí. Saquearon el departamento. Ah, infelices. Lo dejaron hecho un desastre. ¿Qué se llevaron? Pues, entre otras cosas, la televisión, los relojes, unas bocinas. Pero lo que más me pesa es la caja con documentos de cuando Lorena trabajaba en la constructora Márquez. Ahí encontré la agenda con la información de Vilchis. Se llevaron todo. Hasta el expediente con el que he estado trabajando el caso. ¿Y por qué se llevarían eso? Estoy seguro que detrás de todo esto está Arturo Márquez. Es que estoy tan feliz de estar entre gente tan linda como ustedes que me han hecho sentir como en mi casa. Ay, disculpa. ¿Te molesta si me quedo un par de días más? Está bien, pero no más de dos días, pues ya somos muchos en la casa. Sí, claro, entiendo. Y muchísimas gracias. No, no se preocupen, ¿eh? Dos días más y ahora sí me voy. Ay, qué suerte. Voy a poder seguir disfrutando de tu deliciosa comida. ¿Qué te pasa? ¿Qué traes? Traigo a Estela atravesada. Me amenazó. Me dijo que iba a llamar a la policía para denunciarnos a nosotras y a Marta y a Darío por encubrimiento si no cooperamos con ella. Es que ese infeliz no nos va a dejar en paz hasta salirse con la suya. Yo no quiero saber de esa mujer. Anoche nos ayudó. Nos toca corresponderle. No tendríamos por qué, porque nadie le pidió que lo hiciera. No seas malagradecida, ¿eh? No lo soy con las personas buenas, pero sabemos que ella lo único que quiere es que la ayudemos a estafar, y eso sí que no. Con el dinero que vamos a sacar podemos irnos a Brasil o a donde queramos. Esther no va en nuestros planes, que quede claro. La ayudamos y se larga. Así es. Y otra cosa, por favor, que la superiora no se entere de lo que vamos a hacer. ¿Se la vamos a ocultar? Pues sí, es para protegerla. No va a ir de nuevo a la cárcel por ayudarnos. ¿Y bien? ¿Qué decidieron? Pues qué ha de ser. Amenazaste a Lorena. Te vamos a ayudar, pero después desapareces para siempre. No queremos saber nada de ti. No te preocupes. Tampoco es que yo disfrute mucho de la compañía de ustedes, ¿eh? Aquí la única que vale la pena ¿Qué es lo que hay que hacer? Muy bien, te explico. Las víctimas son dos solteronas que tienen muchísimo dinero. Fíjate que ayer en el salón vi en una revista un artículo financiero que decía que el dinero invertido en el banco se devalúa. Y nosotras lo tenemos todo en el banco, estamos perdiendo. Es lo que pensé, deberíamos invertirlo en otra cosa. ¿Y se te ocurre en qué? Pues no en este momento. Si todo sale como lo tengo planeado, nos podemos echar a la bolsa cinco millones de pesos de esas señoras. ¿Y cómo pretendes robarles esa cantidad? No, 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 no te equivoques, mi reina. Yo no robo. Yo lo que hago es convencerlas para que ellas me den la cantidad que yo quiero. ¿Qué vas a hacer? Darles lo que quieren. Ellas están interesadas en invertir. Eso es lo que les voy a ofrecer. No me voy a perder la buena suerte de haberme las encontrado. ¿Cuál suerte? Sales como cazadora, buscando tus víctimas para estafar. Como quieras. El asunto es que se presentó la oportunidad y hay que aprovecharla. Hoy vamos a tener una comida donde ustedes van a fingir ser las otras inversionistas. Ah, no, pero tú no, ¿eh? A ti te necesito como empleada del restaurante. ¿Cómo? Yo no puedo hacerme pasar como empleada de ese lugar. Yo te voy a decir cómo. No te preocupes. Ya lo tengo todo planeado. Reserva un privado y a ti te voy a conseguir un uniforme igualito al que usan las meseras del restaurante. Todas vamos a estar en la comida y yo le voy a decir a las Medrano que tienen que firmar el contrato de la inversión y que después lo vamos a mandar a revisar a una notaría para que todo esté bajo la ley. Yo sé cómo venderles el producto. ¿De verdad usted es mamá de Cecilia? ¿Por qué me lo preguntas? Yo sé que ella no se llama así. Conozco el secreto de todas. Oh, mira tú, quién lo iba a decir. ¿Y no te importa que hayan estado en la cárcel? No, porque son buenas personas y a mí me quedan súper bien. Ay, pues qué bueno que pienses así. Sobre todo porque como tu abuela estuvo recluida tantos años... No, se está confundiendo. Mi abuela no estuvo en la cárcel. Ella vivió en La Paz. En La Paz. Ay, mi hijito. ¿De verdad? ¿De verdad no lo sabías? Tu abuela estuvo en la cárcel 18 años. Ahí es donde conoció a Frida, Lorena, Lisset, Damonce. Ella era la encargada de la cocina. Todos la llamaban la superiora. No, eso no puede ser. Ay, niño, claro que sí. Es más, ahí nos conocimos todas nosotras. Ups. Bueno, me voy porque tengo que ir a comprar unas cosas. ¿Qué te pasó? Eres una mentirosa. ¿Por qué me dices eso? ¿Es verdad que estuviste presa? Dime la verdad. ¿Estuviste en la cárcel? ¿Quién te dijo eso? La señora que se hace pasar por mamá de Cecilia me dijo que todas estuvieron en la prisión, incluida tú. ¿Estuviste presa así o no? ¿Qué está pasando aquí? Le preguntaste a tu abuela si había estado en la cárcel, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque quiero que me diga la verdad, pero no me dice nada. Bueno, voy a salir a comprar unas cosas. Acompáñame y platicamos. No, no voy a ir a ningún lado hasta que me digan la verdad. Estoy harto de los secretos. ¡Sal de aquí! Hijo, por favor, necesitamos hablar. ¡No quiero! ¡Quiero estar solo! ¡Sal de mi cuarto! OK, OK, está bien. Te voy a dar un rato para que te tranquilices y después hablamos. Y no te voy a mentir, ¿OK? ¿Usted conoce Antonieta Vilchis? ¿Qué se le ofrece? En la mañana hablé con usted por teléfono, pero se cortó la llamada. Estoy buscando a su hermano Claudio. No sé nada de él. Necesito localizarlo. Ya le dije que no sé nada de él. ¡Váyanse! ¡Claudio Torres! Ay! Ay, Dios. Seguro le pagaron muy bien, ¿no? Para que falsificar esos depósitos que supuestamente Juan Pablo Correa le hizo a Lorena Martínez. ¿Por eso renunció al banco? Por eso ha hecho todo por desaparecer, ¿verdad? ¿Lo tienen amenazado? ¿Qué es eso? Mire, yo estoy dispuesto a ayudarnos y coopera conmigo. ¿Fue la familia Márquez? No tengo idea. Solo un día un tipo apareció en mi oficino y me ofreció mucho dinero al cambio de esas transacciones y me atestiguaron en un juicio. Y temo que esa gente me encuentre. Ya ya estoy cansado de estar huyendo, de vivir con miedo. ¿Y sus infelices? Seguramente se enteraron de lo de su hermana y se aprovecharon de la situación. No lo sé. Bueno, ya le dije lo que quería. No olvídese de mí. Algo me dice que usted es buena persona. Necesito que me ayude. Quiero apelar a la resolución del juez. No. No, si hago eso, mi vida corre peligro. No, eso no va a suceder. Yo le puedo ayudar. Confía en mí. Mire, solo le pido que lo piense. Por favor. Vamos. ¿Lo viste? Sí, es Arturo Márquez. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Deberíamos de irnos. No, no, de ninguna manera. Ya estamos aquí. Vamos a esperar. Tal vez se las encontraron de casaludad y nada más las están saludando. Ay, qué gustazo. Hasta luego. Cuídate. Me dio mucho gusto conocerlos. No más que el mío. Con permiso. Me encantaría volver a verte. Dejémoslo al destino. Con permiso. Pues el negocio radica en importar una crema que se elabora en Israel con el agua del mar muerto. Se ha demostrado que es el elixir de la juventud. Quienes la han usado en 19 días ven los resultados. Es maravilloso. Olvídense de inyectarse potox, colágeno, ácido hialurónico, nada. No puedo más de la emoción. Estoy convencida de que este negocio va a ser todo un éxito. Traje un cheque. ¿Hay algún problema? No, no, de ninguna manera, por supuesto. Yo traje un cheque certificado y efectivo. ¿Está bien? Está muy bien. Claro que sí. Me lo acercas, por favor, Elena. Ay, yo también. ¿También trajimos cheque certificado? No, 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 no. ¿Hay algún problema? Por favor, no se ofendan, pero es que tengo muchas dudas. ¿Y vas? Sí. Pero si todo está clarísimo. Le estoy ofreciendo una gran oportunidad. No me gusta hacer las cosas tan apresuradamente. Lo siento, pero no vamos a invertir.